El día de hoy les traemos un nuevo video donde vamos a preparar una mezcla de concreto aligerado con la ya conocida perlita de poliestireno que es la que estás viendo. Son como esas bolitas de hielo seco, la cual es recomendable en caso donde tengamos un espesor de nivelación alto, como en este caso que son 25 centímetros y no podamos aumentar nuestras cargas muertas. Acuérdate que el concreto es un componente súper súper pesado, pesa 2400 kilogramos por metro cúbico, entonces para eso es recomendable hacer mezclas que sean mucho más ligeras. En otro video te vamos a mostrar cuánto pesa por metro cuadrado, una dosificación así, pero eso será en un mitos del concreto, obviamente si te interesa deja un like y haznoslo saber. La recomendación del fabricante en este caso, ojo, fue que lo hiciéramos en dos capas de 15 centímetros perdón, que lo hiciéramos en dos capas, una de 15 centímetros y otra de 10 centímetros. Entonces aquí en este caso ya tenemos nuestra capa de abajo que sería la de 15, si te fijas, ya está colada. Aquí no es un concreto para acabado, eso te lo quiero decir. Es un concreto para recibir un acabado, en este caso le van a poner piso de mármol. Otra dificultad que se nos presentó en esta obra, vas a decir, ¿cómo lo van a batir a mano? Estamos en el siglo XXI, pues no cabe la revolvedora por el elevador. Fue imposible por las escaleras, a pesar de que ya estaban los muchachos dispuestos a entre todos subirla, pero son 14 pisos. No nos animamos porque había un detalle. La puerta por la cual íbamos a meter la revolvedora medía solo 90 centímetros. Así que la revolvedora no fue opción. Dirás, pues una de medio saco, papá, son más chicas. Pero realmente imagínate, ve el tamaño de estos costales. Con una de medio saco, pues el avance sería muy poco. Así que no quedó más que hacer nuestro típico volcancito de mezcla. Y ahí te va la dosificación para que saques tu lápiz y papel. Ahí te va. Esta mezcla va a llevar 5 costales de perlita. Mira el volumen, no son costales normales. Son mucho más grandes. Ya el fabricante ya los trae así de origen la cantidad. Dos costales de cemento Portland gris normal. El concreto total, cemento, perdón, convencional que venden en todos lados. Y dos costalitos de halm. Y pues si te toca batir a mano como nosotros, pues muchísima galleta. Lo que sí te voy a recomendar, como la perlita no absorbe mucha humedad, es un poquito más difícil de batirla. Va a llevar bastante agua. Y te recomiendo que mezcles todo en seco. Darle una buena mezclada a todo en seco. Esto quiere decir, mira aquí ya le van a aventar el cemento. Aventarle los dos de cemento, los dos de halm. Y darle una batida bien con las palas. Te puedes ayudar aquí como lo hicimos con un jalador de concreto. Y dejarlo bien, bien incorporado todo. Para dejar una mezcla en seco con todos estos elementos bien, bien, bien finita. Ahorita la vas a ver, te dejo con un poquito de nuestro proceso de batido. Ahorita la vas a ver, te dejo con un poquito de nuestro proceso de batido. Ahorita la vas a ver, te dejo con un poquito de nuestro proceso de batido. Ahorita la vas a ver, te dejo con un poquito de nuestro proceso de batido. Ahorita la vas a ver, te dejo con un poquito de nuestro proceso de batido. Ahorita la vas a ver, te dejo con un poquito de nuestro proceso de batido. Gracias por ver el video Mira, ahora sí que ya está bien incorporada Ve como se ve, ya revueltita la jal, el cemento y nuestra perlita Así se tiene que ver, si te fijas la perlita no se nota mucho Pero hace mucho volumen Ahora sí, a aventarle el agüita Aproximadamente aquí le aventamos como unos 8 botes de agua Por lo que te digo que esta va a ser una mezcla bastante Tal vez no acuosa, pero sí va a llevar mucha, mucha agua Porque la perlita requiere mucha humedad para incorporarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya está bien, bien batidita, ya tiene su agüita Mira, veía como cambia Ahorita te la voy a mostrar para que la veas más de cerca Se ve como una mezcla totalmente normal Incluso la compararía, es muy similar a un jalcreto Obviamente que lleva jal Pero la perlita nos permite que sea aún mucho más ligera que un jalcreto El fabricante nos comentó que aproximadamente el peso En un espesor de 20 centímetros Mira, ve como está, bien humedita Se nota la perlita, se nota la jala, el cemento No me enfoca bien la cámara, pero mira Ahí se ve la mezcla, ya está lista para extenderla Mira, toda esta área ya la colamos con la capa de abajo Aquí el Master Trek viene haciendo el extendido Con, obviamente, ayudándonos de una regla Y estamos haciendo una capa de 9 a 10 centímetros aproximadamente sobre esto Si te fijas, esta es un área Son unos locales comerciales Entonces, el espesor no les daba, no podían aumentar las cargas muertas Y imagínate subir ese volumen de material Son 90 metros cuadrados a 20 centímetros Estamos hablando que son al menos 18 metros cúbicos Lo cual es bastantísimo volumen La perlita te ayuda bastante en eso Entonces es muy, muy recomendable Esta obra como tal, no tiene caso que les muestre los acabados Ya que el acabado nada más es un acabado totalmente rugoso El cual les va a permitir pegarles cualquier piso bastante bien Aquí estamos considerando 3 centímetros para piso terminado Mira, ahí ya traen la mezcla Si te fijas, ve cómo va de tupida la carretilla Lo puedes notar ahí en el mismo peso Si la tupieras así de concreto, no la puedes tan fácil Bueno, espero haya quedado claro Les haya gustado el video Ya saben, si quieren agregar algo están los comentarios Cualquier posa estoy a sus órdenes Y soy el Ingeniero Lazo Nos vemos hasta el próximo video Que estén muy bien Hasta la próxima